Le hemos informado, se conformó una comisión especial para investigar abuso de poder en Veracruz. Esta está conformada por integrantes de diferentes partidos, senadores. Esto se da a raíz de la detención que hubo en diciembre pasado de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, a quien acusan de estar involucrado en el homicidio de una persona, un político del Partido Movimiento Ciudadano. Para hablar acerca justo de esta comisión, yo le agradezco, se encuentra en la línea telefónica la senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Beatriz Paredes Rangel. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto en saludarle, Wendy, y en medio de una pandemia rediviva, pues desearle salud y desearle que le vaya muy bien en este año. A usted y a todo el equipo que produce este noticiario. Es mutuo, es mutuo, senadora, los deseos. Muchas gracias. Y pues, senadora, ¿por qué se crea esta comisión? O sea, hemos visto y nos hemos enterado de, pues, no sé si denominarlo de esta forma, violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el Estado de Veracruz. Hoy vemos lo que está enfrentando José Manuel del Río Virgen y nos llama mucho la atención que se haya levantado la voz por parte de diferentes actores políticos justo en este caso. Pues efectivamente, informarle a la audiencia que José Manuel del Río Virgen es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Ese es un nombramiento en el Senado muy relevante que tiene que ser aprobado por los representantes de todos los partidos políticos. No es un asunto de un solo partido o de un solo grupo, sino es un nombramiento que es aprobado por quienes están en la Junta de Coordinación Política, que son los coordinadores de los grupos parlamentarios. José Manuel del Río fue detenido de manera sorpresiva sin cumplir las condiciones que señala la ley y se le prefabricó una acusación de vincularlo como autor intelectual del homicidio de quien fuese el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Casones en el estado de Veracruz. Es muy sorprendente esta acusación porque las mismas personas que declaran ahora el presunto involucramiento del licenciado del río habían declarado hace algunos meses y jamás mencionaron al licenciado del río. No hay ningún dato, no hay ninguna evidencia y es obvio que no se ha cumplido el debido proceso. Eso desde luego indignó a los legisladores del Senado de la República y en uso de las facultades del Senado se creó una comisión especial por la Junta de Coordinación Política en primer lugar para defender y exigir que el tratamiento al licenciado del río Virgen sea con estricto apego a derecho, exigir su libertad, le declararon en prisión por un año simplemente porque es presunto autor intelectual cuando no hay ninguna evidencia, no hay ningún dato y al crearse la comisión resulta que nos empezaron a llegar datos de otros excesos de las autoridades judiciales, de las autoridades de la Procuraduría y de la Fiscalía y evidentemente tenemos que profundizar en la investigación y el caso del doctor del río Virgen pues es la gota que derramó el vaso y hay una decisión del Senado de la República de cuadriubar con los ciudadanos veracruzanos para exigir que se aplique plenamente la ley en ese estado. Senadora, yo le pregunto qué tan vinculante puedan ser las decisiones que ustedes como comisión tomen al respecto de estas indagatorias que se están realizando en torno al caso del río Virgen y se lo pregunto porque ayer también escuchábamos al gobernador de Veracruz decir que esta comisión ahí como que se inventó y pues a él le va y le viene lo que ustedes digan. Mire, yo no quiero entrar en un debate con el señor gobernador de Veracruz soy una persona que respeta el federalismo, reconoce plenamente las funciones que tienen los gobiernos estatales creo que al revés esta comisión coadyuva a que el propio gobierno estatal tenga informaciones suficientes de las cuales tal vez ni siquiera conozca todos los elementos. Es muy importante señalar que la comisión fue integrada por la Junta de Coordinación Política participan representantes de todos los partidos políticos, yo represento al grupo parlamentario del PRI está representado el grupo parlamentario de Morena por un senador muy relevante el senador Eduardo Ramírez, está representado el grupo parlamentario del PAN nada más y nada menos que por el senador Yulen Rementería que es el coordinador del PAN preside la comisión tanto delgado que es una figura en el movimiento ciudadano participa el partido verde ecologista, participa el partido de encuentro social entonces es plural, fue integrada por el órgano de gobierno que desde luego la aprobó ahí están representados todos los partidos y tienen voto ponderado los coordinadores y desde luego además de su integración vamos a cumplir todas las formalidades será ratificada en su momento por el pleno del senado y en función de ello cuando se cumplan todas las formalidades los dictámenes que dicte la comisión sí pueden ser vinculantes en este momento estamos recabando datos, queremos actuar con toda seriedad y no tiene nada que ver con un planteamiento político tiene que ver con que es fundamental el que se respeten los derechos humanos en Veracruz y haya el debido proceso. El mundo judicial es muy grande intervienen jueces, fiscales, las policías, etcétera creo que en ese sentido las denuncias que recibamos al contrario enriquecen las posibilidades del gobierno de Veracruz de actuar con estricto apego a la ley y corregir en el caso de que haya desviaciones Con lo que me está diciendo ahorita entonces senadora si bien es una comisión que se crea a partir del caso de José Manuel del Río Virgen será una comisión abierta para recibir casos similares que se estén viviendo justo en Veracruz Pues porque es un clamor de la ciudadanía veracruzana desde luego lo que nos importa más y lo que hizo que se creara de manera urgente en la comisión porque no podíamos esperarnos es el caso del Río es fundamental que se actúe con estricto apego a derecho nada, nada de lo que se percibe cuando analizas los datos de las acusaciones corresponde ni a la realidad, ni a la verdad, ni al debido proceso pero sí estamos recibiendo otras denuncias y como se señaló en la reunión de trabajo del día de ayer solo revisaremos denuncias debidamente documentadas denuncias con elementos probatorios no se trata ni de generar ni de inventar acusaciones se trata de que el Senado ejerza su tarea de vigilante del pacto federal de vigilante de la vigencia del federalismo y del respeto a los derechos humanos Finalmente, senadora, ¿hay plazos? ¿Cuándo ustedes tendrían que estar entregando las conclusiones de estas indagatorias que se están llevando a cabo? ¿Y quiénes serían en este caso los que reciban lo que ustedes finalmente analicen? Pues nosotros tenemos una actitud de apertura y de diálogo desde luego con las instancias federales somos parte del poder legislativo el poder ejecutivo, el poder judicial toda la disposición para compartir el análisis de los temas para escuchar sus opiniones y su apoyo en la relación con el gobierno estatal y desde luego respetuosos del gobierno estatal el periodo ordinario de sesiones se abre el primero de febrero y pues tenemos en el mes de enero la actuación de la comisión permanente entonces tenemos este mes para ir articulando las cosas Perfecto, pues senadora yo le agradezco mucho esta conversación por supuesto vamos a estar pendientes de todo lo que desarrolle la comisión especial y pues muchas gracias y feliz año nuevamente senadora Muchísimas gracias e insistir libertad para José Manuel del Río Virgen Un abrazo Gracias la senadora del Grupo Parlamentario del PRI Beatriz Paredes Rangel